Quiero emborrachar mi corazón Si su amor fue tarde un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por lo único pensar, para calmar mi obstinación y malabor no recordar Nostalgia De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó tu tango gris, tal vez a ti te ira igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarnos de una vez Quiero por lo único pensar, quiero por lo único pensar, para poder así brindar, por los fracasos del amor Hermano Hermano Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas De mi juventud Desde mi juventud De mi juventud Duyín Te saludo De mi juventud Jiful D Duyín Ar Globo Duyín Duyín